No me lo confuso, señor, me se diga la tabla de la pichota, no me gusta, me da, y me da, y me da, y con tu piel, con la sol. Y me tira, te me llora en el mundo, y me da, 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 y me da. Y me da, 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 y me da ¡Gracias! ¡Gracias!